¿Qué es el diálogos iniciales de la línea? Y después de eso las profesoras al interior pues hemos discutido esos ejes de la línea que están aún ahí con muchos interrogantes, pues el equipo de profesoras que están en la línea, la profesora Alejandra, la profesora María del Pilar Murcia, la profesora Elba Milena Jiménez, la profesora Diana Joana Garzón que está en la tarde y pues quien les habla. Entonces en esta medida pues la línea de artes se pensó cinco ejes, uno tiene que ver con investigación, otro con educación artística, otro con algunas teorías, uno con el otro con inclusión educativa y el otro con personas con discapacidad para generar esos dispositivos de diálogos con las otras líneas de cómo vemos desde el arte a los sujetos, a la inclusión, a esa gestión, esas teorías desde lo pedagógico, desde lo educativo, cómo se ve la educación desde el arte y cómo vemos la investigación. Entonces lo primero que pues empezamos a hablar es del arte, ¿no? Entonces pues nosotros tenemos varios autores en los cuales nos hemos empezado pues a basar y entonces uno es Sánchez Sergio, pues que nos dice que el arte es a nivel discursivo, se constituye en una de las áreas de formación de los sujetos y que esta área de formación pues contribuye al papel de la sensibilidad y la creatividad. El otro es Red Gerber, que nos dice que comprende el arte y la educación desde dos puntos de vista, pues el primero tiene que ver con el proceso de personalizar las actitudes de los sujetos y la conducta singular y la segunda es la integración del hombre a la vida social, o sea que el arte permite ese ejercicio de diálogo donde el sujeto puede expresar. Y Víctor Lowenfeld, que es uno de nuestros autores favoritos dentro de la línea y con muchos hemos discutido ahí, creo que es algo que hemos acuñado con los estudiantes, pues que él habla que el arte es la relación de la educación como un equilibrio entre el intelecto y las emociones, entonces que eso permitiría al arte como mirar ese punto de vista. Siguiente, Alí. Entonces, en este sentido, para nosotros el arte es un medio donde los grupos excluidos históricamente pueden incidir, pueden participar, pueden hacer sus apuestas desde sus capacidades y pues también permite reconocer sus vidas desde un concepto político, entonces también nosotros tenemos una mirada muy clara que el arte no solamente es una cuestión manual, sino que es algo que permite que el sujeto pueda dialogar con los otros y permite transmitir sus emociones, permite hacer una relación dentro del aula, permite centrar una atención, que es lo que hemos venido trabajando, permite que los espacios sean abiertos y que no queden cerrados solo al uso exclusivo de aquellos que no tienen discapacidad. A partir de esta reflexión de qué es el arte para la línea, entonces, pues qué es el arte y la investigación, entonces, pues la investigación para nosotros se convierte en ese proceso experiencial de investigación y creación, entonces, no solamente es el ejercicio de indagar sobre algo, sino a partir de eso generar una creación y volver en la investigación un acto creativo, obviamente emancipatorio, porque pues no estaríamos hablando desde los ejes de inclusión, que tiene sentidos y visiones y rutinas relacionadas entre los sujetos, aquí a mí se me vienen los proyectos que están funcionando, entonces, por ejemplo, uno de los de CIVAT, que habla sobre el tema de las relaciones inter-intrapersonales dentro del aula, ¿no? Entonces, cómo esas relaciones pueden permear el ámbito educativo o no educativo, cómo el arte también puede ayudar a que los chicos se centren y que no golpeen al compañero que hagan las actividades, cómo el arte también logra que las personas que acceden a un lugar público puedan estar ahí y puedan participar tanto de bibliotecas como de museos, entonces, creo que esa es una de las apuestas desde la investigación, relacionar esos espacios públicos, también esos espacios del aula y hacer un diálogo con la educación tradicional para cambiar esas formas de pensar en el aula. En este sentido, pues es importante hablar desde la educación artística, ¿no? Porque, pues, es nuestro ámbito hablar desde ahí, creo que ha sido una de las cosas que hemos venido como masticando y cómo se ve la educación artística, entonces, pues una de las cosas principales desde la educación artística es que no hace separaciones y al sujeto no se le ve segmentado, ¿no? Entonces, no se le ve en una sola dimensión, sino que se reconoce a ese sujeto complementario de una sociedad que está en un contexto, que tiene una familia, que tiene unos amigos y, pues, permite esa auto-identificación y la libre expresión, tanto guiada como autónoma. También incentiva a que los educadores especiales en formación, pues, exploren esas otras alternativas de educación que están ahí, con las cuales podemos hacer diálogos como es la educación artística sin perder nuestro rol educativo, ¿no? Y, pues, permite desarrollar la imaginación de los sentidos. Creo que este es uno de los ejes que más hemos hablado en el seminario, cómo los sentidos son los que recobran interés dentro de las discapacidades. Entonces, los conferencistas nos han dicho, mire, los sentidos son importantes porque si yo estímulo, los sentidos nos permiten explorar y que él aprenda. Entonces, el sentido visual o el sentido táctil o el auditivo, dependiendo de las necesidades que se requieran. Entonces, dentro de la educación artística, otra de las cosas que nos permite reflexionar es a partir del currículo. Entonces, ese diálogo con lo curricular, con lo pedagógico, con la sociedad, con la educación y la práctica. Esto, todo en relación en esas enseñanzas y aprendizajes que se dan dentro del aula. Entonces, nos permite mirar cómo ese currículo de la educación artística es accesible para todos y permite que todos tengamos diálogos. Y, pues, obviamente mira todo lo que tiene que ver con la enseñanza y aprendizaje. Una de las cosas que, pues, hemos detectado es que el arte permite que los sujetos puedan lograr niveles altos de motivación dentro del aula, puedan lograr participar y hablar en público. Entonces, creo que a veces, si eso no se nos enseña, es difícil desarrollarlo. Y, pues, también mira cómo los profesores abordan a los niños y cómo comprenden esas otras formas de pensar de los niños de ahora. Nuestros niños son diferentes, inclusive a ustedes mismos que están acá, inclusive a nuestra forma de pensar. Listo. Luego, pues, algunos acercamientos a las teorías. Creo que aquí sí todavía nos falta profundizar. Entonces, entre las revisiones que hemos hecho con la profesora Alejandra, es, bueno, algunas tienen que ver con las teorías sobre el desarrollo, porque citamos teorías del desarrollo. Tenemos a Piaget y a Lowenfeld. Pues, Piaget habla desde ese ejercicio de acción del aprendizaje por descubrimiento y Lowenfeld habla del desarrollo de la expresión no directivo. Entonces, tienen una relación y varios autores los han abordado desde el arte a juntos porque tienen una mirada desarrollista. Entonces, cómo se da el desarrollo desde el dibujo y cómo se ve reflejado en los niños. Luego aparece otro de los teóricos que hemos encontrado en varios documentos en relación al arte, devuélvete, es la teoría del desarrollo próximo, entonces, que es la construcción comprendida del papel desde lo cultural. O sea, cómo el niño desde lo cultural, desde la relación con los otros, lo lleva al aula y también el arte permite esa expresión. Y la siguiente, pues, es una propuesta de Elio Esner, que habla desde currículo y la educación, y dice que es importante comprender los objetivos educativos, específicos de la educación y los objetivos específicos de lo artístico. Ahí me faltó una palabra. Entonces, cómo esos objetivos pedagógicos son, deben encontrar como un entrelazado, porque una cuestión es lo matemático, él no desconoce esas materias duras que le han puesto ese nombre, en relación al arte, dice que hay que hacer una diferenciación para encontrar puntos en común, por ejemplo, entre las sociales y el arte, entre las ciencias y el arte, entre la matemática y el arte, y que eso permite que el sujeto pueda hacer una participación activa. Otro de los diálogos que estamos haciendo es con la línea de inclusión, gestión y ciudadanía. Entonces, pues, ¿qué nos ha permitido el arte desde acá? Primero, pues, mirar cómo las acciones sociales en un contexto, por ejemplo, desde los museos y las bibliotecas, en este caso puntual, y el proyecto que se está arrancando, arrancando que tiene que ver con espacios públicos de arte, como el graffiti, el arte de la champagne, y bueno, y otra cantidad de cosas que vienen ahí trabajándose, son una acción social que permite que los sujetos sean visibles y se reconozcan, y también como un ejemplo político de darse a conocer y demostrar que tienen habilidades para hacer otras cosas diferentes, a estar en espacios tradicionales de educación, y pues, desde el ámbito económico, porque le hacemos una mirada, pues, porque el arte, a veces es como la cenicienta de la educación, es lo que menos miramos, porque es la que menos consideraciones tiene, es la que, pues, nos decía un profesor, aprender a tocar flauta, guitarra, eso qué es, qué hacen, qué pintan, qué dibujan, entonces, eso es lo menos importante, pero en el ejercicio económico, también en los sujetos se puede convertir en una forma de vida, y pues tendría favorecimiento para su utilidad, y desde lo cultural, pues, obviamente, porque tiene que ver con toda esa transescendencia, el arte siempre ha permeado la cultura, y es lo que permite que los sujetos queden plasmados a través del tiempo, entonces, creo que es uno de los diálogos que tenemos ahí. El último, que es persona con discapacidad, hablando de esas tensiones, pues nosotros no pretendemos que la persona con discapacidad sea algo que definamos como una persona con sentidos o sin sentidos, o una persona ciega, o una persona autista, o una persona, sino simplemente reconocer que hay unas tensiones que el arte permite minimizar, entonces, cuando todos pintamos, no se ven las diferencias de conocimiento, cuando todos escribimos un cuento, o contamos una historia oral, permitimos que sean creativos, y creo que en esto el arte no hace ninguna diferenciación, entonces, esas tensiones, pues permiten que lo político en los sujetos, que lo cultural, lo económico, lo ético, y lo público, en el sujeto se disminuya, entonces, eso es lo que, como en la construcción que estamos haciendo de comprensión de discapacidad, o sea, como el sujeto es reconocido como una persona que tiene unas capacidades, muy montadas desde Marta Nusbaum y a Marte Azen, lo reconocemos, desde esos diálogos que ellos tienen, frente a, el sujeto tiene otras capacidades, y hasta donde llega, como en un centro hospitalario, puede una persona con discapacidad, acceder al arte para hacer otras cosas, que es algo que se viene ahí una idea maquinando, con algo hospitalario y el arte, entonces, ese sujeto aquí toma otras relevancias, entonces, pues eso es como los diálogos que hemos iniciado con las líneas, y ahí están. Entonces, pues, ¿por qué nos consideramos una línea? Pues porque queremos cuestionar el conocimiento desde la educación especial, y esas formas tradicionales de ver la educación solo desde un ámbito cerrado, porque queremos interactuar con metodologías de investigación, no vemos un solo modelo como lo único, porque queremos comprender esa oportunidad histórica que nos da el arte de que el sujeto sea capaz de expresarse por sí mismo, creo que una de las dificultades más grandes que tiene la discapacidad es que los sujetos con discapacidad no se empoderan de sus roles, y pues creo que el arte es una forma también de hacer visible eso, y pues que la línea es la oportunidad de comprender las fronteras que hay entre la educación especial y la inclusión educativa social, y permite cuestionar fronteras interdisciplinarias como lo es el arte y la educación especial. Siguiente. ¿Y qué preguntas nos quedan? Pues cómo desarrollar otros procesos investigativos que impacten no solamente el ejercicio del IDERD, sino que impacte a la escuela realmente, porque se supone que dentro del currículo del arte es una materia, pero pues la materia nos encontramos que hacen refuerzo, que pinta, que colorea, que las profesoras llaman, que hacen otras cosas que no tienen que ver con el espacio para hablar. Que nos permita planear y ejecutar estrategias con otras alternativas, que nos permita reflexionar sobre qué sería la educación artística desde la educación especial, de generar espacios inclusivos dentro y fuera de la universidad, y pues generar reflexiones de cómo comprender esas discapacidades que están ahí. Entonces, esos son como los diálogos que hemos atravesado con los proyectos, con la línea, con el seminario, y pues con la profesora Alejandra, que hemos estado ahí todo el tiempo, y con nuestros estudiantes que hemos sido incisivos en cómo pensamos el arte, y creo que ha sido un punto coyuntural de crisis, de todo, de, es que no somos artistas, entonces, ¿qué somos? Esto es lo que nos ha permitido, pues, adentrarnos en otras teorías y mirar otras posturas. Creo que sigue la profe Carolina. ¿O Sofía? ¿Carolina? ¿O Claudia? ¿Quién sigue? Ah, es que es por lo que ustedes se mandan. Bueno, buenos días. Para nosotros es muy grato el ejercicio, creo que, en definitiva, las opuestas que hacen las líneas de investigación por consolidar, a partir un poco de la experiencia que la misma licenciatura ha venido haciendo, unas apuestas en términos hacia dónde estamos organizando esos objetos de estudio, cómo los estamos leyendo, cómo los estamos viendo. Creo que es muy pertinente también la reflexión, ¿ya? ¿Así? Vamos a ser famosos. Entonces, ¿somos famosos? Ya somos famosos. Entonces, miren lo interesante. La línea de gestión ha tenido unos tránsitos que quizás, y precisamente lo hemos venido hablando con la profe Sofi durante este semestre, y es, estamos haciendo, yo creería que estamos en una crisis que nos va a llevar a una transformación, ¿sí? Y que creo que eso es un poco, y no sé si quieres, Sofi, nos hacemos acá las dos, hacemos como las dos el diálogo, si te parece, por un poco las reflexiones que hemos venido haciendo en escena con lo que implica la línea de gestión. En la línea de gestión históricamente ha venido pensándose lo que implica hablar de la necesidad educativa, ¿sí? En algún momento con el esbozo especial. Seguramente, con la reflexión que nos hemos venido dando, aparece también una construcción frente al modelo de la discapacidad que ustedes han visto y han visto en el documento, que todavía está muy centrada en una mirada, quizás, a pesar de que estamos hablando de un modelo social, de que reconocemos de alguna manera los aportes que hace la CIF, también empiezan a aparecer otros modelos que son los que el proyecto curricular, perdón, la licenciatura, ha empezado a asumir, y es empezar el enfoque de capacidad en la lectura que le estamos haciendo al sujeto con discapacidad. Entonces, ¿qué es aquí interesante? Quizás, y ustedes se han dado cuenta, que la literatura, digamos que podríamos estar hablando, que hay más o menos 32 fuentes bibliográficas para entender el tema de la discapacidad y que en este momento son pertinentes y que cruzan la reflexión desde la economía, la filosofía, la sociología, la antropología, la educación, y que a nosotros nos ponen una tarea muy seria y es, desde la educación especial, cuál es la apuesta que le vamos a hacer a esa construcción de ese sujeto que aprende, que en este momento tiene una lectura, que de alguna manera ya organizada por la CIF, nos permite hacer una apuesta de que hay una condición específica en ese cuerpo, pero que en función de esa condición también hay que hacer una lectura como un sujeto de derechos, pero un sujeto que también le está haciendo la apuesta frente a las características de aprendizaje. Y empiezan a aparecer muchas preguntas que quizás nosotros en el proyecto curricular y en la licenciatura no estamos haciendo aportes y que creo que es una, digamos que es una debilidad quizás, pero que también tenemos que mirar si le vamos a apostar o no, porque cuando nosotros hacemos injerencias en función de la política, aparece algo muy interesante y es que es necesario que las políticas generen sistemas de información lo suficientemente confiables para entender en este caso lo que está pasando con la discapacidad. Nosotros en el país nos estamos acercando a un sistema de información porque hasta ahora el DANE está volviendo a reconfigurar y en base básicamente a lo que está haciendo el Sistema Nacional de Discapacidad con las mesas que de alguna manera se han venido organizando con los consejeros de qué es lo que está pasando en términos de la información de la persona con discapacidad. Desde el año pasado están cambiando la ficha de caracterización de la población y eso nosotros también nos ponen una pregunta y es nosotros cómo estamos entendiendo la población porque eso también tenemos que leerlo con unos criterios, o sea, no es discapacidad solamente el que tenga un diagnóstico, sino que las SIS también nos ponen una característica para mirar las barreras y quizás los facilitadores que el medio está llevando a que esa discapacidad exista, pero también esos factores personales. Entonces, por lo menos nosotros dentro de la licenciatura tenemos que ser interpretadores, ¿se quiere decir? ¿sí? ¿podría decir? Interpretes podría ser, pero con una ejercicio quizás mucho más comprensivo y mucho más, ¿cómo podríamos decirlo? juicioso y riguroso en términos del manejo que estamos haciendo de la SIS. La SIS ya sacó una nueva versión para niños, para niños y para adolescentes que están en inglés y nosotros todavía no la estamos manejando. Entonces, eso empieza a hacernos una pregunta en la línea de cuál es la lectura que estamos teniendo frente al sujeto con discapacidad y cómo lo estamos, digamos, cómo estamos ampliando esa comprensión de ese sujeto. Quizás yo creo que por eso lo que hablábamos al comienzo, hay una lectura quizás crítica y también transformadora de lo que implica la lectura que hagamos al sujeto. Bueno, buenos días. Digamos que a partir de ese inicio del documento que ustedes encuentran quizás un poco, quizás un poco, digamos, resquebrajado en términos de que aún no se le puede leer una coherencia epistemológica clara y justamente esa crisis, hemos estado discutiendo sobre dos niveles que es necesario abordar para comprender esa otra, digamos, percepción, esa otra mirada que debemos asumir desde el mismo proyecto curricular. Y ahí entramos de una vez en diálogo con la línea de constitución y sujeto y por supuesto empezaría a ver esas relaciones necesarias con lo que tiene que ver con pedagogía, con didáctica, con arte como algo ya quizás, digo quizás mucho más tangible porque, como bien lo decía Mariluz, el arte es la manifestación, es la expresión del sujeto, ¿cierto? Entonces, digamos, como comprendiendo esa situación, miremos dos niveles. Un nivel que es el proceso de socialización primaria y en el proceso de socialización primaria debemos reconocer por lo menos tres elementos, como en un triángulo en el cual se mueve el sujeto para poderse construir como tal. Un referente, un referente que puede ser un referente objetivo o un referente subjetivo en el cual a partir de los procesos culturales los sujetos construyen subjetividades, es decir, van construyendo unas elaboraciones que les permiten ir identificándose y quizás aparezca ahí ya una primera categoría con la cual nos vinculamos con la línea de constitución del sujeto y es la identidad o las identidades, ¿cierto? Y que también van a posibilitar la construcción posterior de ciudadanía o de ciudadanías, ¿cierto? Y empiezan, digamos, a emerger una serie de elementos que en las diferentes dimensiones del sujeto le van a permitir constituirse como un sujeto social en esa multidimensionalidad de factores donde el referente es fundamental en tanto el sujeto hace parte de una sociedad y que esa sociedad se corresponde con ese bucle individuo-especie y se van tejiendo unos elementos que van a permitir que ese sujeto social se configure como decíamos a través de esas diferentes dimensiones y lo cultural va sirviendo de referente también para poder generar esa identidad dependiendo de esos imaginarios que se estén manejando en ese conglomerado social ese sujeto también va construyendo su propia identidad o sus propias identidades porque ahora han surgido otras posturas Posteriormente pasaríamos a un nivel de socialización política donde el sujeto en la medida en que va avanzando en ese proceso va asumiendo unas subjetividades más claras que le van a permitir, digamos, visibilizarse o no dependiendo de las dinámicas que se den en esa complejidad de lo social que le van a permitir visibilizarse o no y ahí es donde entra ese referente cultural que se ha venido construyendo y que de donde dependen esas concepciones de discapacidades de la capacidad o discapacidades del déficit y que necesariamente el currículo tiene que pensarlo y que necesariamente, por supuesto, la pedagogía tiene que transformar nosotros en educación especial quizás con la pretensión de ir hacia una mirada incluyente que permite que el sujeto, digamos, se configure más como un sujeto que toma decisiones nos hemos quedado más en lo técnico que en la configuración de un sujeto que participa, un sujeto político que realmente se visibiliza entonces, desde la línea de gestión y ciudadanía la pretensión es asumir más una mirada de ese tránsito que hace el sujeto de un nivel de socialización primaria a un nivel de socialización política de tal forma que ese sujeto se pueda visibilizar a través de una toma de decisiones de unas tomas de decisiones que le son posibles cuando transita por los currículos a través de pedagogías que le permiten reconocerse a sí mismo y reconocer al otro en ese sentido necesariamente pasaríamos de una postura de una escuela abierta a la diversidad a una escuela en y para la diversidad que desde una perspectiva intercultural permite ese reconocimiento del otro y cuando se reconoce al otro se está reconociendo como un sujeto político entonces, ¿eso qué significa? que nuestros abordajes desde la línea de gestión y pedagogía y ciudadanía deben propender por unas pedagogías mucho más, digamos, comprensivas mucho más solidarias mucho más interactuantes que permitan esa lectura de ese sujeto que va transitando pero es un sujeto que se construye permanentemente y que justamente esos sujetos de la educación donde también está el docente el docente en ese proceso de configurarse de otras formas no podemos seguir quedándonos en unas prácticas situadas en lo técnico debemos pasar a comprender a ese sujeto que definitivamente tiene que hacerse visible a través de la participación ¿quiere seguir con, digamos, la otra de las categorías? entonces, como se dan cuenta estamos desproblematizando quizás las mismas las mismas inquietudes que la misma línea a partir también de los ejercicios que ustedes juiciosamente han venido haciendo y que hemos venido haciendo en la licenciatura de alguna manera se repiensan una de las categorías que en el mismo texto de la línea habíamos expuesto era la misma educación especial y nosotros hemos venido reflexionando quizás qué ha implicado retomar la educación especial en función de y aparecen reflexiones que están muy situadas en términos de cómo se constituye como una actividad social cómo se constituye como una profesión y qué hace que se constituya como disciplina eso es una de las reflexiones quizás que también en este momento se hacen vigentes en función de la respuesta que los educadores especiales como profesionales de este campo teórico le están haciendo apuestas a las diferentes formas de atención en este caso educativas porque de todas maneras nuestro quehacer sí tiene una pregunta digamos que surge en la escuela pero que también trasciende la escuela ¿cierto? entonces esa pregunta de la educación especial frente a lo que pasa en términos de esa necesidad de aprendizaje de los sujetos también reconfigura las respuestas que no necesariamente todas son inclusivas ¿sí? o sea, no necesariamente todas las acciones que nosotros como educadores especiales tendemos a hacer deben ser inclusivas porque ahí es donde uno también tiene que hacer lecturas y es en qué medida la atención y la comprensión que nosotros hacemos de ese sujeto con unas características específicas con una discapacidad específica con un contexto específico retomando lo complejo y lo multicausal de la discapacidad lo llevo a uno a decir bueno, en este momento quizás su tránsito y su respuesta educativa puede ser más cercana a una atención especializada a una aula exclusiva y quizás después le hacemos apuestas a una atención inclusiva ¿sí? o sea, creo que nada nada es una única vía creo que para eso es que nosotros como educadores especiales nos tomamos la tarea de caracterizar cada proceso cada sujeto cada necesidad específica para mirar qué respuesta educativa se da entonces frente a eso la categoría que que de todas maneras en el texto está planteada como educación especial tiene unas digamos que unas relecturas unas reconfiguraciones quizás que están muy en función de la apuesta más humanista que está haciendo la educación especial frente a una de las tendencias que puede ser inclusión o no como lo estábamos hablando y que retoman de alguna manera la claridad de qué es lo que se espera en términos de de ese sujeto de derechos que sin desconocerlo que es un poco la claridad que de alguna manera la profesora estaba digamos que dejó expuesta y es que implica una garantía de derechos en la escuela que implica una garantía de derechos de un educador especial cuando estamos siendo garantes de ese derecho a la educación que implica hablar de equidad que implica hablar de una escuela de oportunidades entonces ahí es donde nos pensamos que implica expandir esas capacidades de ese sujeto en función de esas necesidades explícitas que él tiene y si realmente una escuela inclusiva XY no importa cual sea pero una escuela en este momento con una característica o con un adjetivo de inclusiva está garantizando que esa expansión de capacidades se estén dando en el sujeto entonces ahí la pregunta es tu educador especial cuando asumes ser garante del derecho a la educación de los sujetos ¿cómo lo asumes? ¿de qué forma lo asumes? ¿cómo haces rupturas frente a las barreras para el acceso al conocimiento de ese sujeto? y quizás ahí es donde empieza la pregunta más seria frente a la ubicación de la educación especial dentro de lo didáctico para mirar si la respuesta sigue siendo técnica sigue siendo en una forma de ser o realmente ampliamos la mirada de la didáctica para poder explicar y de alguna manera comprender la incidencia del acto educativo cuando nosotros trabajamos con el sujeto y realmente como lo están planteando un poco las mismas neurociencias le hacemos apuesta a la trascendencia en los procesos de aprendizaje de ese sujeto y por ende a la calidad de vida de él entonces acá empieza una pregunta quizás de las más complejas que tiene la línea y es cuál es la responsabilidad de un profesional en la educación especial para trabajar en una actividad social como la educación especial que garantiza de alguna manera una apuesta social de un sujeto ciudadano en este contexto como Bogotá como Colombia en un país como este ahí aparece un poco una categoría que quizás juiciosamente podríamos dialogar con la profesor y es un poco el tema de la ciudadanía en función del ejercicio del derecho y donde hemos sido muy enfáticos con el tema de la participación quizás las apuestas que todo el tiempo se hacen políticas frente a lo que implica la atención de la población y yo creo que acaba la pena hacer una moción de orden en términos de la claridad y es que nosotros sabemos que hemos tenido vidas paralelas con la historia de la discapacidad o sea la educación especial no ha ido por un lado y la discapacidad por el otro sino que hemos tenido diálogos que han permitido construirnos casi que una vida paralela a una misma historia cuando nosotros recreamos el tema de la discapacidad desde ese tránsito del sistema nacional del consejo nacional empiezan a aparecer unos espacios digamos que se están movilizando en el país en el que nosotros todavía estamos siendo no sé casi que invisibles podría ser la forma y es que el país se está moviendo con encuentros nación-territorio esos encuentros nación-territorio que son son espacios donde se encuentran todas las secretarías a nivel departamental y municipal en el país y se habla esos son encuentros mensuales de qué es lo que está pasando con la discapacidad en el país apenas hemos empezado a participar con algunos en algunos de esos 50 que son de los y entonces hablan representantes de determinadas instituciones y dicen miren estamos generando esto estamos haciendo esto entonces aquí empieza a pensar qué implica esa garantía de derechos cuál es la apuesta de esa garantía de derechos y cómo la educación porque es claro que en los encuentros de nación-territorio que hemos estado la educación no ha sido el mejor como podríamos decirlo el más participativo y eso preocupa mucho porque uno dice si no es la educación la que expande las capacidades del ser humano pues qué lo va a hacer y un poco lo decía la propia Mari cuando hablaba y retomó un poco el poco empoderamiento a veces de los sujetos en condición de distocacidad con distocacidad como lo plantea un poco la convención cuando no asumen la dirección de sus propias existencias y a partir de eso pues toman posturas de muchas cosas y si no es la escuela y si no somos nosotros los garantes de ese ejercicio de empoderamiento de los sujetos quién lo va a hacer y si de pronto nosotros somos maestros de apoyo o acompañamos procesos más amplios en la institución educativa cuál es el papel de nosotros para que el profesor y el maestro que cotidianamente está con él lo lleve a que él se empodere de su existencia asuma procesos y a partir de eso también sea líder de su propia existencia y eso implica que también yo le pueda ir a seguir a una secretaría de educación un apoyo o una garantía en términos del acceso real del conocimiento frente a determinadas prácticas porque para nosotros ninguno o sea creo que para ninguno de nosotros es invisible o no es claro que muchas de las apuestas que nosotros vemos en las praxis muestran realmente casi que un ejercicio quizás como lo podríamos decir de vulneración de derechos de la población con la que estamos nosotros trabajando y ahí es donde uno dice ¿qué hacemos? ¿empoderamos a los papás? ¿empoderamos a los sujetos? no sé hablamos con la profe a ver hasta dónde ella quiere llegar cerramos el proceso de la universidad con esa institución y hacemos realmente apuestas que realmente reivindiquen las condiciones estamos teniendo nuevas praxis y nuevos escenarios quizás con mayores con mayor ejercicio de envergadura en términos del papel del educador especial en esos contextos un poco para poder hacer apuestas de lo que implica la ciudadanía en el contexto escolar y nosotros en eso tenemos que ser muy innovadores la gestión que es un poco una de las categorías quizás más complejas de la línea que tiene que ver con el poner en escena esas apuestas reales y efectivas de disponer recursos de disponer acciones de poder planear de poder poner en escena esas digamos que planes, programas y proyectos que de alguna manera muchas instituciones han venido haciendo nosotros a veces en eso somos invisibles o sea muchos de los procesos y las gestiones locales y quizás nacionales que se están haciendo bueno sin obviarlo distrital para nosotros no son muy importantes entonces ¿qué llama un poco la atención en la línea? que quizás acá la apuesta es ¿cómo nosotros en la formación que estamos teniendo desde los diferentes momentos que configuran quizás ese ejercicio de la lectura de la realidad de nosotros como educadores en un contexto social como en nuestra ciudad ¿por qué no nos estamos haciendo diálogos con las alcaldías? ¿por qué no estamos haciendo diálogos con organizaciones de alta envergadura? un UNICEF un OIM un OIT ¿cierto? para ampliar el ejercicio y comprender realmente qué está pasando con la discapacidad y nosotros cómo podemos transversar procesos porque eso es un poco la apuesta de la misma gestión entonces aquí lo que retomamos la crisis es quizás de las más complejas creería digamos que durante ese proceso de construcción de los sujetos de la educación pues no solamente pensamos y desde educación especial no solamente debemos estar situados en el sujeto que aprende sino en el sujeto que enseña ¿cierto? y necesariamente eso hace que miremos también qué elementos es necesario reconfigurar en el sistema de formación de los docentes ¿sí? y de los docentes que enseñamos entre comillas y de los docentes en formación y eso hace que desde la línea estemos tratando de hacer una lectura digamos desde algunos criterios que permiten ubicar cómo ha sido la historicidad de la historicidad y las prácticas pedagógicas en ese contexto de la educación especial tenemos una serie de categorías una de las voy a mencionar no voy a profundizar Claudia ya mencionó una perspectiva preguntarnos ¿no? desde dónde ha estado pensada la educación especial acaso ha estado pensada desde una postura economicista donde la capacidad se relieva en los sujetos quizás hemos estado pensando la educación especial desde una postura de inserción imperativa donde la globalización ha estado marcando esa tendencia ha estado marcando las relaciones entre los sujetos y ha estado ubicando la educación especial en un lugar de poca visibilización quizás hemos estado haciéndolo desde una normativa crítica situada solamente desde la formulación de política y cómo se ha formulado la política o quizás desde una perspectiva humanista que trata de considerar las diferentes posturas dando salvaguardando al sujeto humano o quizás es necesario trasladarnos a una postura que integra los anteriores elementos y donde permite una capacidad de mayor decisión de los sujetos de la educación que es una postura de la mundialización alternativa entonces es necesario también como salir a partir de una de un análisis de la socialización política que se ha dado en el proceso mirar qué ha pasado con esos sujetos y desde qué criterios hemos estado trabajando y repensar el currículo y repensar las formas en que estamos circulando en los procesos de formación y repensar las pedagogías que hemos estado practicando analizarlas y determinar si ellas realmente permiten que se configure un sujeto un sujeto de la educación que realmente se visibilice que tenga voz pero si digamos que de ahí la crisis la crisis es como darnos cuenta que hemos estado equivocados que imponer la inclusión desde lo técnico no ha funcionado y que necesariamente nos tenemos que configurar como sujetos políticos y que eso cuesta eso cuesta porque tenemos que hacer renuncias y a veces renunciar lo más difícil que tenemos que hacer es lo más difícil a lo que se da dispuesto un ser humano a hacer renuncias a superar las cegueras paradigmáticas como nos habla Moral si Moral nos ha estado guiando un poco en eso justamente porque en educación especial hemos estado cayendo en errores mentales en quedarnos en unos intelectualismos que no nos permite reconfigurar digamos el horizonte de la misma profesión bueno hay mucho más que decir pero pues el tiempo ya creo que nos pasamos bueno le damos muchas gracias a la profesora Claudia a la profesora Sofía de la línea de gestión y ciudadanía y damos paso a la profesora Carolina de la línea de constitución de sujeto buenos días buenos días bueno como esto es un diálogo voy a ir retomando aspectos que nos han presentado las otras dos líneas y a tratar de dialogar con algunas ideas y algunas problematizaciones también que en la línea de constitución de sujetos pues se vienen como trabajando estos diálogos digamos nosotros como líneas nos reunimos discutimos nos leemos tenemos propuestas nos ponemos tareas y algunas de esas están permeadas por cuestiones pues que nos atañen a todos por dudas no necesariamente para resolverlas sino justamente para que nos movilicen y nos sigan pensando y nos sigan permitiendo pensar en otras alternativas y así es pues como que esto que estamos diciendo y como que sigue ese camino de seguir discutiendo y seguir pensando las líneas así nos construimos y así nos vamos reconfigurando la línea de constitución de sujetos pues tiene unas discusiones conceptuales y teóricas desde diferentes lugares y los proyectos pedagógicos investigativos vienen apostándole a algunas de esas discusiones y vienen como también inquietándose y ahí es donde se retoman como muchas de las dudas de conocimiento frente a los sujetos siempre que presentamos la línea de sujetos pues retomamos el concepto sujetos que es un concepto a veces poco asible todos somos sujetos pero y eso que significa desde donde nos paramos no siempre somos los mismos sujetos no siempre nos leen de las mismas formas nos configuramos de múltiples alternativas y eso ponerlo en un contexto pedagógico y eso de y como yo maestro voy configurando a estos sujetos y me voy configurando también como sujeto maestro como sujeto mujer sujeto ciudadano sujeto de derechos bueno esas son las discusiones como a grosso modo y hay un aspecto central que en algunos espacios académicos y que en algunos proyectos pedagógicos se logra como concretar y es pues cuáles son las concepciones de sujetos que nos guían en nuestras acciones y nuestros pensamientos y básicamente se intenta hacer un tránsito y es un tránsito de una idea de un sujeto a priori es decir un sujeto previo al conocimiento un sujeto al conocimiento concreto previo a la experiencia un sujeto idealizado un sujeto abstracto un sujeto presente en los libros un sujeto que no está encarnado que no representa un ser real sino es una idea del sujeto y esa es una idea que atraviesa nuestras prácticas pedagógicas cuando yo pienso en el sujeto niño tengo una serie de preconcepciones experiencias conocimientos que me hacen tener unas ideas acerca de un niño cuando yo pienso en un estudiante tengo también unas ideas ahí el estudiante el que le gusta estudiar el que aprende estoy atravesada por todos esos conceptos ¿de qué tipo de niño estoy pensando? el tipo de niño de Piaget que es un niño de los libros es un niño abstracto no es el niño concreto que tengo aquí al frente es el niño atravesado por teorías experimentos pero no es el de carne y hueso pienso en estudiante entonces mi idea de estudiante que siempre va a estar dispuesto que yo le enseño y él aprende que tiene unos lugares unas posiciones y esto esto del apriorismo causa ciertas dificultades porque de entrada antes de encontrarme con este ser humano yo ya vengo pues con unas ideas que van a guiar mis acciones pienso a veces en un sujeto estático es un sujeto definido y delimitado ya ahora hago las relaciones digamos con lo que han hecho las otras líneas y también por supuesto con el tema de discapacidad es un sujeto que si entra en el tema de la identificación solamente puede ser aquello con lo cual se está identificando y eso limita y eso hace que este sujeto quede enmarcado en algunos discursos y en algunas prácticas y no en otros un sujeto individual aislado entonces ahí las discusiones por ejemplo con el tema de la autonomía de la libertad de la independencia así como con estos temas que también vienen trabajándose en nuestros discursos lo hacen ajeno a todas las relaciones a todos los vínculos con las instituciones con los otros sujetos con las políticas con lo cultural y un sujeto homogéneo que básicamente es el sujeto de la modernidad entonces ubíquense ustedes el pensamiento de la modernidad finales de 1700 comienzos de 1800 Kant Descartes estos grandes pensadores este es el sujeto que se configura esta es la concepción de sujeto que se configura pues en esta época es el sujeto que vivimos y es el sujeto que queremos ir dejando atrás para dar un paso a otras posibilidades de comprender a los sujetos ¿cuál es ese tránsito? que es un tránsito en el que estamos socialmente quisiéramos estar socialmente culturalmente políticamente es un paso a otras formas nos van a decir otros autores que discuten con esa abstracción con ese sujeto de los libros con esas ideas previas individuales estáticas y homogéneas que han guiado nuestra sociedad y hay otros sujetos desde otras miradas si sujetos por ejemplo que vienen que se enmarcan dentro del postcolonialismo y nos dicen nosotros hemos sido colonizados colonizados de pensamiento colonizados económicamente nosotros sociedades si occidentales principalmente a las cuales nos colonizaron y esa colonización continuó por más de que digamos que nos hemos independizado seguimos pensando como ellos nos dicen que pensemos ellos unas cuantas naciones intereses estados y estos autores de la India de Sudamérica autores que se revelaron pues al colonialismo nos dicen pila este sujeto de carne y hueso con el que yo me encuentro con el que yo me relaciono con el que yo soy es un sujeto relacional no es ese sujeto individual aislado sujeto es digamos etimológicamente pues que nos sujeta ¿si? cuáles son los discursos las prácticas los vínculos a los cuales estamos sujetados en cuáles podemos decidir a qué sujetarnos y en cuáles nos vemos obligados si y estamos atrapados este sujeto está condicionado social, histórica y culturalmente traemos esa historia historia como humanidad pero traemos historias personales y eso nos hace particulares diferentes distintos ¿si? no somos los sujetos homogéneos del libro los libros los niños de Piaget no existen los niños de Piaget descritos en los libros son ahistóricos y cuáles cómo recuperar la historia de estos niños sus experiencias sus trayectorias pero también sus deseos sus intenciones sus posibilidades sus características cómo pensarnos cómo pensarnos heterogénea y pluralmente ya no estáticas ya no individual ya no homogéneamente sino que nosotros participamos ¿si? en la construcción de nuestra subjetividad nos vemos influenciados nos vemos atados y unidos por esos hilos con las relaciones sociales culturales históricas pero yo puedo ser más allá que un sujeto abstracto y soy más allá y ahí por ejemplo con la línea de artes cuando la línea de artes hace énfasis en en los sentidos en lo perceptual ¿si? pues para acá nosotros éramos razón y la razón es lo que nos va a permitir la libertad y nos va a permitir la emancipación y la mayoría de edad en la moralidad en la toma de decisiones el cuerpo es el lugar en el cual está la mente y esa fue la idea de la modernidad las escuelas nuestras fueron montadas así desarrollo cognitivo que lea y que controle el cuerpo que los niños se queden sentados juiciosos tranquilos ¿si? la sexualidad mejor que no entre acá lo ¿si? expresivo corporal de pronto un espacio académico de danza porque si no en educación física pues no importa lo importante es leer escribir la matemática las pruebas esa es la escuela que vivimos cuando nos metemos con el tema de lo sensorial lo perceptual lo estético ahí también estamos configurándonos como sujetos y estamos tratando de recuperar eso que se ha olvidado así que la escuela la sociedad es dejó olvidada cuando la línea de artes plantea por ejemplo miremos al sujeto no dividido por dimensiones del desarrollo ¿si? entonces voy a mirar lo comunicativo cuando yo fragmento a ese sujeto de esa forma me estoy perdiendo toda la potencialidad ¿si? de lo que sucede cuando este sujeto quiere expresar algo o está comprendiendo algo porque él no es solo comunicación no es solo cognición no es solo socialización es todo eso mucho más no es la suma de las partes sino es que yo le ponga lo cognitivo lo emocional lo tal y entonces sumo partes sino que es mucho más que eso es el puesto desde sus experiencias ¿si? su pasado su presente sus expectativas sus deseos y eso en relación con lo social lo histórico lo corporal también digamos que cuando con la línea de gestión y ciudadanía que siempre hemos tenido la discusión frente a esto del sujeto la subjetividad esto de la participación la ciudadanía estas categorías como que se vienen trabajando ahí nos encontramos a este sujeto situado ¿si? un sujeto siempre en relación y las preguntas ahí que nos hacemos es ¿cuáles son las oportunidades que tenemos que construir porque no están dadas no están hechas no hay un manual que tenemos que construir social cultural educativa y políticamente para que este sujeto sea por ejemplo ese sujeto de derechos que viva con dignidad que la viva que la sienta sienta la dignidad como ser humano esto de la autonomía no ligado a la individualidad sino la autonomía como la posibilidad de tomar decisiones sobre su vida en relación con los otros porque no somos seres aislados esto de por ejemplo y lo pasaron muy rápido digamos aquí en la línea tenemos ahí con la línea de gestión discusiones fuertes para que y con la línea de artes también lo decía Mariluz nosotros no solo somos tenemos que ser valorados por la utilidad a la sociedad para que tocar flauta qué utilidad tiene eso y cuando se hace esa pregunta estamos en el sistema económico capitalista en el cual se considera que solo somos valiosos en la medida en que le somos útiles económicamente a la sociedad y ahí se olvida que los sujetos somos emociones cuerpos sexualidad relaciones y que no solo somos maquinitas para producir pero eso permea fíjense que lo vivimos con los proyectos pedagógicos no pero esto tiene que ser útil ya o más adelante y entonces su proyecto de vida y su proyecto de vida tiene que estar enmarcado en que logre vincularse a lo laboral que logre producir que logre y en esas discusiones vale la pena pues seguir pensando y lo estético y lo emocional o sea cuánto invertimos en lo otro que también hace parte de nuestra constitución de sujetos una ya pues como para ir cerrando y después discutir con las otras líneas tiene que ver también con la idea de si esta es una línea en sí si la constitución de sujetos puede seguir configurándose como una línea y hay las preguntas que también las tenemos con la línea de pedagogía y con la línea de mediaciones es los sujetos trabajamos con sujetos estamos en las ciencias sociales somos sujetos nos seguimos constituyendo configurando como múltiples sujetos desde diferentes lugares en esa medida cuáles son los límites cuál es cuál es el campo sí que podemos ir como delimitando para pensarnos si artes gestión de ciudadanía mediaciones pedagogía los maestros la educación pues todo el tiempo se está discutiendo frente a los sujetos sujetos partícipes y ciudadanos la línea de gestión viene trabajándole por allí sujetos estéticos lúdicos creativos la línea de artes sujetos mediados sujetos con apoyos desde las tecnologías sujetos sujetos de la educación que les voy adelantando que es un poco lo que ahora más adelante también voy a retomar y eso nos hace pensar si es la misma denominación de la línea pues puede ser comprendido como una línea línea sí como un campo de estudio pues porque trasciende sí muchas posibilidades nos encontramos no solamente en el campo educativo las discusiones en fin entonces cuando hablamos de sujetos por supuesto que tenemos muchos vínculos a construir algunas problemáticas y Sofía lo comentaba el concepto de identidad es problemático el retomarlo y mirar si yo me identifico con soy feminista soy y en esa identificación pierdo las otras posibilidades de lectura que me hagan a mí misma por ejemplo si yo me identifico y yo identifico a alguien como de discapacidad persona con discapacidad pierdo la posibilidad de constituirme como sujeto mujer madre sujeto de la educación porque lo que prima es esa identificación y la identificación puede ser una etiqueta que yo si llevo acá y termino no siendo más nada más que con aquello con lo que me identifico y nos pasa muchas veces entonces las mujeres somos madres y nos identifican como mamá y nos leen como mamá y se acabó del mundo y entonces siempre que hablamos nos preguntan por los hijos por los hijos las problemáticas son sobre y la mujer profesional y la mujer política activista y la mujer es la misma de carne y hueso entonces toda la identificación es problemática y lo venimos hablando con uno de los grupos de PPI por ejemplo cuando se habla de la identidad sorda que es una construcción que viene haciendo la comunidad sorda y me identifico como sordo y ahí como hacemos entonces para multiplicar y pluralizar porque es que no solamente es sordo es colombiano es ciudadano es estudiante y todos esos roles y todo aquello en donde yo me pongo como ser humano pues es múltiple plural cuando soy sordo pero esas son discusiones también decisiones entonces esa es una de las discusiones que tenemos acá por supuesto el tema de participación reconocimiento todo aquello aquello que que se encuentra en los en algunos PPI bueno yo dejaría hasta ahí como para después de vos y de vos conversar bien profesor que nos va a hablar de la línea pedagogía bien buenos días precisamente como en lo que se trata de hacer una discusión diálogo yo propongo una presentación que más que mostrar puntualmente las reflexiones y las discusiones que se han hecho al interior de la línea de pedagogía didáctica con los profesores que ahora la conforman propongo un una serie de reflexiones que están íntimamente ligadas con lo que proponían cada uno de mis compañeros que me antecedió pero en principio quiero recordar lo siguiente yo cada vez más me han dado muy duro los 30 porque ahora estoy como en la onda de contar la anécdota sí pero totalmente contar la anécdota miro al cielo y entonces me recuerdo que hace unos años tal cosa y eso me ha dado muy duro ya sé fue mi cuento yo creo que la cosa tiene que empeorar hace poco más de 10 años mucho más de 10 no puedo decir bueno tuve un profesor en la universidad pedagógica en primer semestre que me dictó un taller de producción de textos Ricardo apareció Ramírez caro murió trágicamente hace como unos 7 años en la 19 con terceras y recuerdo que teníamos clase los sábados esa clase y cruzando como del aeropuerto hacia la esas piedritas que hay allí me encontré venía tarde yo trato de ser muy cumplido venía tarde y me encontré con el profesor y le dije profe es que se me hizo tarde y el tipo llegó y me miró y siguió y no me prestó atención y yo quedé completamente afectado quedé completamente afectado o sea él me miró y le dije profe es que llegué tarde porque y se fue clase de 4 horas y finalizando la clase me dice señor Guerra necesito hablar con usted acá en la pedagógica es que era otra pedagógica también la de esa época Dios mío y entonces Ricardo París y Ramírez me dijo a usted no se le quita nada con saludar cuando aborde a una persona por primera vez y más aún en la mañana y eso a mí me marcó a fuego me pareció después no sé qué habrá pasado en la clase realmente y no sé si aprendí a escribir o no aprendí a escribir en esa clase pero eso me me marcó me formó ya van a ver para dónde voy en carácter de formación en el discurso pedagógico y recuerdo también una anécdota contada por una persona cercana sobre Stanislav Zuleta Stanislav Zuleta llegó a la universidad de Antioquia en los 70 a hacer una conferencia sobre Shakespeare y había algo así como 6 mil estudiantes todos iban a escuchar a el maestro Stanislav Zuleta su conferencia sobre Shakespeare y entonces Stanislav Zuleta abrió su conferencia diciéndole a los estudiantes que la conferencia que iba a dictar era sobre Shakespeare y entonces se levantó un estudiante de allá del fondo y le dijo a un profesor Stanislav no se dice Shakespeare se dice Shakespeare y dictó toda la conferencia en inglés hay aspectos propios de los ejercicios y de los comportamientos de los maestros que implican formación en los sujetos yo recuerdo que había profesores que después de que salía de clase elicitaban en mí toda esa capacidad de irme en el bus reflexionando sobre la clase y también recuerdo que hay otros que los padecí porque me pedían que memorizara muchas cosas y bueno las memorizaba y quizás pasaba el examen dos cosas relacionadas con la línea de pedagogía didáctica en primera instancia el concepto de pedagogía referido al carácter de formación humana derivado de las discusiones y de los análisis que ha hecho Rafael Flores Ochoa sobre lo que implica ¿verdad? ese ejercicio siguiendo la profesora Carolina de desracionalización de la educación fijada única y exclusivamente en el ejercicio cognitivo de aprender ¿verdad? que es muy importante es muy valioso pero que lo trasciende un poco más allá va ahora a una posibilidad de que el sujeto pueda llegar a liberarse y además pueda llegar a constituirse como un sujeto crítico y como un sujeto que transforme nuestra realidad eso es bien discutido al interior de la línea de pedagogía didáctica hace unas cuatro semanas estuvo el profesor Jaime Parrahan en la universidad en este mismo auditorio contándonos su experiencia en una investigación con el IDER diciéndonos que hace diez años no existen escuelas de innovación pedagógica que sobre todo en la década de los 90 y 80 existieron una gran tendencia de escuelas que hacían innovación pedagógica comenzaba a explicar la razón de por qué nosotros todavía seguimos hablando de constructivismo pedagógico seguimos hablando de la predispada cooperativa seguimos hablando de las pedagogías críticas y lo llevamos más allá del crédito y parece que el discurso pedagógico se construye vuelvo a lo que hablaban anteriormente mis compañeros de manera anacrónica de manera anacrónica estamos pensando sujetos desde los textos desde los libros estamos históricamente replicando lo que ha sucedido en la historia de la educación y la pedagogía del país importando modelos pedagógicos y sistemas didácticos y modelos de lo que sea en términos de la educación y aplicándolos a cada uno oye ¿no sabes qué? lo último que hay sobre didáctica para las personas autistas para que interactúen y eso es lo último que se hizo y nosotros digamos que vamos como en esa sintonía ¿no? la línea de pedagogía didáctica si bien está interesada muy interesada en didácticas propias que le ayuden al sujeto en su dimensión de aprendizaje en su dimensión cognitiva en su dimensión social emocional ¿verdad? no está restringida única y exclusivamente al carácter sistemático de un método o una instrucción propia de la didáctica para que el sujeto aprenda un aspecto particular ¿verdad? pero sigue insistiendo sin desconocer que hay didácticas propias que hay que ponerlas en juego para ver cómo cómo funcionaría en resumidas cuentas lo que nos presentaba Jaime lo que hemos podido ver en la tradición de los modelos pedagógicos en lo que respecta el país estamos muy quedados en esta reflexión pedagógica estamos muy quedados en asumir la pedagogía en hacer innovaciones pedagógicas en hacer apuestas didácticas siempre nos estamos refiriendo a aspectos que en algún momento fueron validados o fueron válidos ¿verdad? para aplicarlos y eso genera un problema bien serio desde el problema de lo que no corresponde realmente con el contexto y con la realidad de los sujetos que nosotros estamos formando ya comenzaron a hablar de pedagogías del posconflicto ¿no? yo sé que en la pedagógica no he escuchado mucho sobre eso pero como ustedes saben ahora se configuran unos discursos particulares propios de lo que está sucediendo en La Habana y eso implica también tener una mirada ¿verdad? particular sobre esos sujetos a los cuales nosotros vamos a educar nuestras preocupaciones en la línea de pedagogía didáctica tienen que ver con las estrategias didácticas y las pedagogías que podrían llegar a facilitar que el sujeto ¿quién? cualquier sujeto los sujetos también en relación con lo que anteriormente estábamos diciendo al interior de los proyectos pedagógicos de mis estudiantes tenemos todavía conflictos precisamente por ellos oye pero si estamos trabajando en educación especial quitamos toda la parte de discapacidad quitamos toda la parte de inclusión entonces ¿qué es lo que hace que termine siendo un proyecto pedagógico investigativo de estudiantes de educación especial y de un proyecto pedagógico de un licenciado en matemática o un licenciado en física son discusiones que se llevan o son digamos desarrolladas en otras líneas y que nosotros también las incorporamos al interior de las nuestras para finalizar decir que los proyectos pedagógicos que pertenecen bueno los proyectos de seminario alternativo yo no sé si esto sea lo que queríamos hacer con el documento de la línea de pedagogía didáctica y con el ambiente de pedagogía didáctica pero los profesores todos hemos estado como en la misma pedagogía didáctica hemos estado como en la misma línea yo acabo de mirar los proyectos soy jurado de los proyectos de seminario alternativo y me doy cuenta que la tendencia de esos proyectos precisamente es hacia mirar la pedagogía en relación con lo cognitivo como ese fuerte énfasis énfasis quizás que se podría vislumbrar en el documento que se desarrolló ya hace algunos años y cada uno de ustedes debe conocer proyectos relacionados con metacognición para mejorar procesos de aprendizaje relacionados con la matemática aspecto que yo conocí hace como 10 años y se retoma el asunto nuevamente proyectos pedagógicos relacionados con aprendizajes particulares y con sistemas didácticos que aparentemente han funcionado en otras partes del mundo que queremos saber si funcionan tan bien como se han mostrado son básicamente los proyectos que nosotros hemos desarrollado al interés de la línea de pedagogía y didáctica pero pienso yo que se ha caído y tenemos que hacer una mirada mucho más crítica cuando se fortalezca un poco más la línea de investigación digo yo el número de profesores que ingresan y cuantos que podamos llegar a tener yo creo que la línea de pedagogía y didáctica que surgió con esa intención de reflexionar constante sobre el que ser educativo de llegar a la escuela y mirar cuáles son esos problemas que se suscitan allí para pensarlos y tratar de darles algún tipo de solución a nivel pedagógico cayó en un discurso o está cayendo por lo que puedo ver en un componente muy técnico muy muy pragmático ¿si? pero bueno quizás lo bueno del asunto es que estamos o al menos yo reconociendo que estamos incurriendo en ese error en considerar la pedagogía desde un punto de vista completamente instrumental ¿si? bueno eso es en relación con la línea es quise hacer como estas precisiones muy concretas porque ahora también tienen que escucharme porque voy a hacer una presentación de una investigación entonces eso es lo que lo que quiero que se llevaran de la reflexión de la línea ¿me escuchan? bueno cuando uno entra a pensar las otras líneas de investigación lo primero que tendría que hacer es pensarse uno mismo entonces dentro de ese ejercicio la línea de mediaciones comunicativas antes de hablar con las demás líneas ha tratado como de entenderse de entender que se entiende por mediaciones comunicativas yo la verdad no venía preparado si pueden ver la programación yo no estoy es gracias a la profesora le decía pararme la palabra de todas maneras y votarme de todas maneras pero si venía pensando yo no tengo anécdotas yo es lo que tengo 25 todavía el término o la línea de mediaciones viene retomando un poco la línea que existía antes no es la línea era un área cierto que era la tecnología asistente una línea también la línea de tecnología asistente uno tendría que pensar por qué le pusieron el nombre de mediaciones comunicativas y además no solamente la línea de mediaciones sino también el núcleo de mediaciones comunicativas entonces cuando yo entré sí tengo una anécdota gracias cuando cuando yo entré a trabajar en el núcleo de mediaciones comunicativas que viene de la materia informática y educación bueno me dijeron no es que ahora la cosa va a cambiar porque ya no se va a llamar informática de educación sino mediaciones comunicativas y dije bueno listo entonces desde dónde se paran para trabajar las mediaciones comunicativas sí por ahí tiene que estar escrito en algún lado tiene que estar y hasta ahora estoy hasta este momento estoy hablando que me digan desde dónde me tengo que parar para trabajar mediaciones comunicativas resulta que las mediaciones comunicativas no se pueden parar y comenzar a trabajar desde donde quiera que no cabe dentro de una mediación comunicativa o que no sería parte de la mediación comunicativa estaba hablando esta mañana con la profesora Carolina leyendo un libro que trabaja medios y mediaciones de la Universidad de Antioquia y ellos también tienen una cosa tan amplia tan amplia dentro de las mediaciones que tampoco sabrían cómo definirla de una manera corta sin embargo algo que tenemos en común tanto en el núcleo como en la línea es el trabajo de tecnologías y el trabajo de TIC a veces yo me pongo a pensar ¿por qué le he quitado el nombre de informática de educación a la materia de la Universidad de Mediaciones Comunicativas y es como tratar de ocultar que debajo de todo eso están las tecnologías yo a veces hago el ejercicio y digo está bien lo que pasa es que antes se trabajaba la informática de educación de una manera muy instrumental y eso lo he hablado también con el profesor Tasticio y es cómo se trabajaba micro mundos o office o bueno una serie de herramientas entonces tratar de quitarle esa imagen instrumental a la que era la informática de educación y ojo yo creo que la instrumentalidad también hace parte yo creo que tampoco se puede borrar todo entonces trataban de ampliar un poco la mirada y ponerle mediaciones comunicativas ok entonces dicen medios mediaciones tienen que estar relacionados y ahí es donde cometemos el primer error porque los medios y las mediaciones no están relacionados yo hablo de medios cuando hablo de la parte instrumental es decir de los aparatos de todas esas cosas que pululan en el ambiente en el ambiente y cuando yo hablo de mediaciones estoy hablando de una acción netamente humana una acción que busca alguna finalidad en este caso es una finalidad netamente pedagógica entonces desde ahí nos hemos venido nosotros trabajando desde el uso de las tecnologías no podemos dejarlo de un lado y es desde ahí donde hemos venido donde nos paramos cuando yo digo venimos es un poco cómico porque venimos eso y yo en este momento porque soy el único que está dentro de la línea y soy el único que la está reflexionando y bueno hay un documento anterior y las profesoras que lo hicieron trabajaban ciertas cosas y yo digo sí definitivamente sí caben dentro de las mediciones comunicativas pero yo pienso que también hay que darle como un poco de forma y también lo pienso desde donde yo estoy parado ¿no es cierto? porque yo tampoco puedo pensar desde otros campos de acción sino desde el mismo entonces yo espero que en próximos eventos tengamos con quien reflexionar y que vamos a hablar y no sea solamente lo que yo pienso porque es que lo que yo pienso puede estar también un poco errado sin embargo esto de las mediaciones y este aspecto tan amplio tiene sus ventajas y tiene sus desventajas tiene ventajas porque cualquier cosa que yo quisiera trabajar podría trabajar en la línea de mediaciones ¿no es cierto? pero entonces la desventaja es que es tan amplio y un espectro tan amplio que ya lo que se se desdibuja el concepto de línea ¿sí? porque ya es muy amplio entre otras también tendríamos que preguntarnos si estamos hablando de tics y de mediaciones podríamos convertirnos en una línea y no no de otra manera sentarnos con todas las otras líneas estar relacionados con todas las otras líneas pero no con una línea ¿sí? entonces esa es otra de las discusiones que tenemos que dar dentro de las líneas de mediaciones comunicativas realmente no tengo nada más que contar no tengo más anécdotas es simplemente la reflexión que hemos hecho la línea de mediaciones aunque fue formada al mismo tiempo de las demás líneas en su proceso se ha visto un poco interrumpida ¿sí? por contrataciones por exposiciones por tiempos entonces hasta ahora yo la verdad nunca había trabajado dentro de la línea y también es algo muy cómico tratar realmente algo así tratar de de que el núcleo de mediaciones y la línea de mediaciones salen del mismo idioma eso ha sido un poco complejo ¿saben? porque de todas maneras es tan amplio el espectro que es es complicado miren dentro del núcleo común de mediaciones hemos tenido yo soy licenciado en electrónica hemos tenido diseñadores pero también ha habido biólogos también ha habido comunicadores sociales y filósofos y mejor dicho y cualquier persona cabe ahí ¿sí? entonces cada uno desde su mirada puede entender las mediaciones de una manera diferente entonces este semestre lo que hemos trabajado es tratar de que tanto el núcleo como la línea ha denn el mismo idioma tiene tipo ámbito y especialmente para ésta para ésta con se ac et e otra vez Gracias.